Las leyendas nacen desde tal vez un hecho real, donde uno le agrega, ¿no es cierto?, fantasía, le agrega lo que uno quiere. La clase de lenguaje de hoy trata sobre las leyendas. La tía Fabiola escucha atenta las que todos quieren contar sin estar consciente quizá, que ella misma creó una hace 18 años. La tía Fabiola escucha atenta las que todos quieren contar sin estar consciente quizá, que ella misma creó una de las leyes, que ella misma creó una de las leyes, que ella misma creó una de las leyes, que ella misma creó una de las leyes. Sí, sí, siempre. Conozco a harta gente, soy la tía del baile. ¿La tía del baile? Desesperada, decidió improvisar con su hija y dos sobrinos y presentarse de todas formas. Así nació el grupo folclórico Raypillán, que hoy con 300 integrantes podría ser el más grande de Chile. Mi sueño, les voy a hablar de mi sueño, es que los niños, niñas y jóvenes bajen las armas y levanten los pañuelos. ¿Puede una melodía, puede la danza ser un agente de movilidad social? Sí, la tía Fabiola lo ha comprobado con creces. No son solo pasos, ensayos, coreografías, vestuario. Es disciplina, magia que eleva la autoestima, te embellece y finalmente te cambia la vida. Es que es como una emoción, porque todo el trabajo que tú hiciste es como una prueba. Uno estudia y da un resultado. Eso es maravilloso. Es como una sensación de alegría muy impactante. ¡Chau! ¡Chau! Ya en tercero básico, que desde allí que hago este recorrido. Antes lo hacía con mi madre, que me acompañaba siempre a los ensayos, a las presentaciones, y ahora más lo hago solo. 16 años bailando, sin pausas, sin excusas. Ni siquiera el examen de grado que debe rendir en unas semanas para terminar la carrera de Derecho, ha interrumpido este compromiso, porque cuando se crece en una población así, el destino parece estar trazado y es la mayor parte de las veces austero. Fabiola ha logrado romper con eso, convenciéndolos que ellos, como cualquier niño, tienen derecho a encandilarse de ilusión. Yo creo que también con todas sus motivaciones, de que nosotros podíamos ser más, que había un mundo fuera de la lengua, que podíamos ser profesionales, que podíamos cumplir nuestros sueños. Todo eso nos ayuda a nosotros a ser una mejor persona en un futuro. Hoy participan niños, adolescentes, jóvenes y adultos de hasta 65 años. Familias completas que muchas veces cumplen un doble rol en la agrupación, como María Fernanda, bailarina desde los 14 años, pero hoy encargada de vestuario de Raypillán. Raypillán Esto sí está esto acá. Raypillán, aquí tú llegas y estás yendo al colegio, y las notas. Y que eso no pasa en todos lados, se preocupan de eso, de mostrarte otro mundo, más allá de las balas, más allá de la droga. Ya que te llevan a una presentación a otra comuna, ya te abre el mundo. Y es que literalmente el mundo se abrió. En 2011, 35 integrantes viajaron a Portugal, España y Francia a mostrar su talento. Comenzaba la leyenda de Fabiola, esa narración fabulosa de cuando los bombos, platillos, guitarras, quenas y zampoñas fueron las nuevas armas de la legua. Ser del Raypillán comenzó a ser un anhelo, pero había una condición. Ir al colegio todos los días y mantener un promedio superior a cinco. Decenas de escolares cumplieron y de un día para otro, Fabiola se vio enfrentada a un ballet gigante que ensayaba en la calle con un mini componente, parando la música cuando alguien quería sacar el auto. La capilla de San Cayetano ofreció esta sala, lo mismo el patio de la escuela donde Fabiola hacía clases, pero ¿los trajes? ¿Dónde se guardan 200 trajes? Todo comenzó a hacerse pequeño, pero la vida a veces tiene chispazos de justicia. El outlet, instalado hace poco en la comuna, llegó a tocar la puerta de Raypillán y a ofrecer este galpón. De sentir algo más propio, que eso es lo que no tenían. Fabiola hablaba mucho de que ellos nunca habían inaugurado algo, nunca habían tenido un lugar para inaugurar y eso fue súper importante para ellos, como sentirse parte, sentirse que tienen, entre comillas, una propiedad, donde ellos pueden desarrollarse y donde pueden crecer. Fabiola decidió aprovechar esta instancia para promover cambios sociales más profundos y decidió contratar a jefas de hogar de la población para la confección de los trajes de los distintos bailes. Hoy tienen una tienda y reciben un sueldo. Muchas de ellas también bailan. Te transformas. En el escenario eres otra persona. En tu casa tú eres una persona normal, pero en el escenario eres otra persona. No te reconoces. De los 300 integrantes, 100 de ellos están terminando su educación media, 20 más cursando estudios superiores y casi 40 titulados en carreras como derecho, obstetricia, enfermería, odontología, trabajo social, contadores, estilistas y maquilladores. El secreto es amar, creer y querer niños felices. Ya dejó de ser secreto ahora. Sí, ya no hay más secreto. Porque la música y el baile hacen eso, conllevan inevitablemente a un cambio. En la legua rompió el círculo de la pobreza esa sentencia de nacer, crecer y morir vulnerable. Y no lo hizo con bonos, regalías ni artificios. Lo hizo desde lo profundo, desde la educación y la disciplina. Y esas, esas son las armas más poderosas en cualquier lado del mundo.